El tema de la ley de obra pública, la nueva, la reforma, es algo que nos beneficia. Estuvimos trabajando como colegio, con las cámaras, con el resto de los colegios, de actores en mesas de trabajo para hacer esa reforma. Y viene algo muy importante que es el director responsable de obra pública. Entonces, creo que eso, ¿qué va a ayudar? Que los beneficiarios, los derechohabientes, la gente que va a verse beneficiada con esas obras, va a tener una certeza de que las obras son de calidad. Que las obras cumplen con la normativa, que las obras cumplen con las especificaciones, porque esa va a ser la figura del director responsable. Ver, ser un tercero dentro de ese convenio, de esa acción que se va a llevar a cabo. Entonces, creo que es beneficio para todos. Beneficio para nosotros porque al final de cuentas también es una oportunidad de trabajo, porque nosotros tenemos expertos que queremos que también ellos se desarrollen y que la gente los empiece a reconocer como un factor de que va a haber calidad en las obras. Sí va a tener que manejarse un monto, una partida dentro del mismo presupuesto de la obra. Aún se están afinando detalles de cómo, si va a haberlos por algún factor, por algún monto máximo de cómo se irán a pagar esos honorarios. Pero creo que de entrada el hecho de que exista esa figura, el hecho de que se trabaje un padrón estatal, porque van a ser directores responsables de obra en todo el estado, va a ser muy benéfico. El Colegio de Arquitectos y los Colegios de Profesionistas es una de las principales cuestiones por las que nosotros nos debemos, es la capacitación.